3 y 54 de la mañana y se mira casi nada, está todavía oscuro, a lo que muchos están durmiendo a esta hora y yo ahorita mismo en camino, un día sábado. Yo como siempre digo que las personas que viven en los países de uno deben de ser conscientes que si uno les ayuda, aunque sea con unos 50 dólares deben de apreciar, porque en este país no importa si usted ha amanecido con fiebre, con gripe, con lo que sea, siempre tiene que ir a trabajar porque si no pues vienen los puntos, bueno en mi situación pues a donde yo trabajo pues ahí son 5 puntos, entonces si usted hace 5 puntos, ahí ligerito no hay vuelta para atrás, trata uno la manera de llegar por lo menos a 9 minutos tarde lo máximo, ya si ya se llega a los 10 pues ya valió, ahí va medio punto, por eso digo yo que siempre la familia, amistades o lo que sea, siempre deben de ser agradecidos, no importa la cantidad que les mande uno de acá, deben de echarle bendiciones a uno porque no es fácil, la verdad las cosas en este país, muchas personas, a mí no me gustan muchas personas que siempre están poniendo ahí, que felices con tamaños trocas, pero algunas deudas horribles, así es la cosa, pero no, ya más prefiero llevar mi carito viejito, pero ahí está, no está viejito, más o menos, algo que no me deje estirar, pero así es la cosa. Ay, ya le gana porque no es de otra, aprecien lo que uno les mande porque no es fácil levantarse a las 3 y 20 para venir aquí todo el día. Bueno, pues cuídense y ojalá que hagan consciencia, que sean conscientes y que si no le mandan que sea unos 50 dólares, pues aprecienlo y mándanos bendiciones, nunca se quejen porque obligaciones no tenemos. Bye, chao.